Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Estoy con Rosy Anabalón, presidenta de Los Picantitos. Ayer le comentábamos, tanto por la mañana como por la tarde, esta campaña que se ha alargado un Zoom, el Zoom para Los Picantitos, donde vos podés colaborar con un ladrillo que tengas en tu casa. Rosy, ¿cómo te va? Bienvenida a Signos. Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Todo bien, José. Todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo nace la iniciativa esta, ¿no?, de buscar el abrazo solidario de toda nuestra querida comunidad. Sí, por ahí fue algo que en realidad en nuestro club nos manejamos cada categoría, tiene una madre organizadora, una madre encargada, que es la que maneja su categoría, y bueno, todos los meses nos juntamos a charlar diferentes temas, y tenemos un grupo donde también se habla todo el tiempo de diferentes temas. Sí. Así que por ahí una mamá tuvo la idea, nos contó, nos pareció muy, muy buena esto de un ladrillo para nuestro Zoom, porque si bien nosotros tenemos un grupo grande de niños, de niñas, este año también se sumó a nuestro club lo que es fútbol femenino, veterano, con la colaboración de ellos por ahí no llegaríamos a poder juntar toda la cantidad de ladrillos que necesitamos. Entonces, por ahí ella nos decía, una campaña masiva donde invitemos a nuestra doctora Antonio a que colaboren, porque por ahí en la casa podés llegar a tener en el patio uno, dos, tres ladrillos que no usas. El tema es por ahí poder acercarlos hasta nuestro predio. Así que esto es así, nosotros el domingo vamos a salir a recorrer los barrios, las calles de San Antonio, en una camioneta, vamos a caminar con los niños, con los profes, con las mamás encargadas, entonces si ustedes tienen un ladrillo que no usan, nos acercan, los cargamos a la camioneta y los llevamos a nuestro predio. Claro, exacto. Y el ladrillo que tiene que estar en buen estado, contanos un poquito, por ahí dice, pucha yo tengo este ladrillo y no sé si les va a servir, ¿no? Sí, por ahí lo conveniente es que sea un ladrillo hueco, de medida 12 o 18, eso es por ahí lo conveniente porque es lo que se usa para levantar paredes, y por ahí las personas que hacen a la almidería nos decían eso, que en realidad por ahí el ladrillo número 12 o 18 es el que vamos a necesitar. Claro. Así que, nada, invitar a la comunidad que pueda colaborar con nosotros, por ahí también, viste que en el cartelito hay un número de teléfono, creo, y si no, bueno, voy a dejar mi número de teléfono porque por ahí me pueden avisar, mandar un mensajito, mirá, Rosy, yo tengo mi casa, esta es mi dirección. O mandar una foto, ¿no?, para que vos puedas ver también si dicho ladrillo puede darle utilidad a ustedes, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 tenés razón, también es buena esa idea, sí. Hoy con la tecnología se puede todo, Rosy, ¿viste? Sí, 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 todo es más fácil. Todo es mucho más sencillo, ¿me entendés? Sí, sí. Y aparte ustedes lo van a buscar todo, como es ahí el video que estamos pasando nosotros, ¿no? Sí, sí, porque por ahí, bueno, esto, la voluntad está de las personas, porque de hecho nosotros siempre, nuestro San Antonio siempre respondió con nuestro club bien, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros socios, siempre respondieron. Pero por ahí el tema es este, llevarlo hasta nuestro predio, más si no sos de nuestro barrio, de nuestro lugar, por ahí cuesta venir a ver, vivir en soberanía, venirte con tres ladrillos hasta nuestro barrio, si no tenés movilidad, cuesta, da fiaca, como quien dice. En cambio, si vos sabés que lo van a pasar a buscar, es más fácil. Es mucho más sencillo. Sí, sí. ¿Cómo está transcurriendo el año este 2024 en la institución? Contanos un poquito. Y vamos bien, vamos bien, gracias a Dios. Tranqui, en realidad, por ahí es algo que venimos charlando, lo que es de marzo a julio hemos estado tranqui, con el tema de eventos, trabajo, lo único que hemos largado por ahí fueron dos rifas, lo único que se ha trabajado fueron con esas dos rifas, porque, bueno, por ahí el tema es que la situación económica no está muy buena, la idea también por ahí es... Aparte tenés rifas de todo tipo, de todo color, viste. Sí, sí, así que, bueno, estamos tranqui, como que nos relajamos mucho, porque, bueno, también tuvimos la suerte del año pasado, antes de cerrar el año, poder haber dejado todo medio organizado, dejamos la indumentaria comprada, dejamos elementos comprados, cosas para nuestro club, como parlante, micrófono, mesas pegables, todas esas cosas las dejamos compradas, entonces como que nos relajamos, porque arrancamos el año bien organizados, como quien dice. Así que venimos tranqui, yo creo que, bueno, lo que es de julio a diciembre le vamos a meter un poco de pila, porque tenemos cosas para hacer en nuestro predio, también nos frenó mucho el tiempo, viste que... A ver, frío. Se vino muy frío, mucha lluvia, como que queríamos arrancar con algo, y siempre si no era el frío era la lluvia, pero bueno, lo que resta del año le vamos a meter pila, porque tenemos mucho para hacer en el predio, aparte de ese sueño de tener nuestro propio Zoom, también estamos con el tema del buffet, estamos levantando un pequeño buffet, así que lo que resta del año le vamos a meter pila, pero venimos bien, venimos muy, muy bien, yo estoy muy contenta porque creo que en poco tiempo hemos logrado mucho, todos los años se suman más niños, más niñas, ahora esto de que también se sumó el fútbol de veteranos, se sumó lo que es el fútbol femenino, sin ir más lejos, hace dos fines de semana pudimos viajar con un misto de nenes y nenas a ramos, a hacer un encuentro allá con otras localidades, donde nos fue muy bien, no futbolísticamente solamente, sino fue una experiencia muy linda para los nenes, las nenas, pudimos viajar en cole, volver en tren, quedarnos allá, compartir con otros niños, Y ustedes, Roxy, ustedes fueron uno de los fundadores del fútbol integrado acá en nuestra localidad, ¿no? Sí, fueron unos propulsores de todo esto, ¿no? Sí, sí, siempre viste que lo nuestro es, a ver, si bien es el fútbol siempre es con nenes y nenas, siempre tuvimos las nenas también incluidas en el fútbol, porque también ellas son parte de nuestro club, de hecho, en nuestro club también están las leoncitas, que es todo fútbol femenino de nenas, que si bien ellas llevan ese nombre, son parte del club también, así que, no, venimos bien, venimos muy, muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo hay acompañamiento en la comisión? Porque viste que hay comisiones que después terminan dos o tres nomás, y por ahí uno solo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Se acompaña la comisión? Sí, vos sabés que justo estamos ahí a pocos días, pocas semanas de cambiar la comisión directiva, porque bueno, cada dos años se renueva la comisión directiva, justo estamos por cambiarla, bueno, por una cuestión que es lo que corresponde, son dos años y hay que renovarla, no vamos a ir a elecciones, voy a repetir dos años más la presidencia, pero sí algunas personas de la comisión se cambian por diferentes cuestiones, no porque no haya funcionado, sino diferentes cuestiones, como tenemos a ver una persona que era parte de la comisión directiva, que ya ahora no vive más en San Antonio, por cuestiones de trabajo se fue a vivir otra localidad, y por ende no va a seguir. Y aparte de los tiempos, todo lo que significa en tiempo también, ¿no? Claro, esa persona va a ser reemplazada por otra, pero siempre funcionó, al menos los dos años anteriores funcionó, y yo creo que este año también va a funcionar, porque tenemos que ser positivos. La comisión, sí, siempre funcionó. Igualmente nuestro fuerte en el club, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, nuestro fuerte en el club son las madres organizadoras. Es como el fuerte del club. Son ellas. Pobre los muchachos, Roxy. No, pero es nuestro fuerte. Yo estuve haciendo un bingo y son todas divinas, yo cuando estuve haciendo el bingo, realmente la tensión. Lo dije después acá, ¿no? Lo bien que me sentí y todo, ¿entendés? Y aparte cómo laburaba, ¿me entendés? Impresionante. Somos una familia. Claro. Nuestro club se destaca porque somos la familia de los picantitos. Somos una familia, obvio, con diferentes... Claro, sí. Todos tenemos diferentes opiniones. Como toda familia. Sí, hay cruces de palabras sin faltarnos el respeto, ni nada de eso. Hay cruces de palabra o por ahí todos opinamos diferente, pero somos una familia. Claro. Las mamás organizadoras hacen un terrible trabajo. Sin más lejos, ahora estamos organizando el Día del Niño. Sí. Si Dios quiere este año, queremos que sea diferente a lo que venimos haciendo todos los años. Todos los años hacemos un evento, una fiesta para ellos, para sus hermanitos, donde le damos el chocolate, la torta, su regalito, los juegos, todo eso. Este año va a ser algo diferente. Vamos a hacer una visita a la granja. Con ellos los vamos a llevar, van a visitar la granja, van a andar de caballo, vamos a compartir la merienda ahí. Va a ser algo diferente para ellos. Exacto. Roxy, bueno, que no pase tanto tiempo para charlar. Anda contándonos, obviamente, todo lo que van haciendo, que realmente veo no solamente el empuje, las ganas, sino los proyectos que tienen ya en manos para lo que resta del 2024 y los proyectos que están a punto de venir, que es tan importante todo esto. Así que te mando un saludo grande y invitamos a toda la comunidad. Mirá en tu casa. Fíjate, mirá que a ver si hay un ladrillo que vos por ahí no lo utilizás o hiciste alguna construcción y te quedaron dos o tres ladrillos para los picantitos. Esto va a ser sumamente importante. Aparte, vos vas a ir después al predio y vas a decir, mirá, el Zunque, toda la gente de San Antonio, de las rutas y del puerto colaboraron con un ladrillito. ¿O no, Roxy? Así es, José. Así es, así es. Así que, bueno, el domingo vamos a andar recorriendo diferentes barrios, vamos a estar haciendo un en vivo por el fey de los picantitos, vamos a estar informando. Y nada, espero la colaboración, como siempre, de mi querido San Antonio. Y gracias, gracias una vez más a vos por darnos esta manito. No, no, por favor. Dice, ¿cómo se puede hacer un grupo si hagan más un club organizado? Felicitaciones. Estás felicitando por el grupo de trabajo que tenés acá. Te saluda Carlitos Sierra, más conocido como Carguro. Te saluda, ¿sí? Gracias, gracias. Para que tengas más mensajitos. José, ahí le pasó el teléfono a una persona que seguramente va a colaborar con algo porque me está pidiendo tu teléfono. Roxy, ¿lo puedo pasar, no? No hay problema, ¿no? Sí, por favor, sí, y pasáselo a todos. No hay problema, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? José, felicitaciones. Felicitaciones, un club muy joven, pero con mucho empuje. Conozco el predio, hermoso el predio, para hacer actividades en el verano. Bueno, eso es lo que tienen programado seguramente. Por eso dijo, estoy armando el bufé para el verano, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Beso grandote, Roxy. Excelente. Y disfrutar de las vacaciones. Estás de vacaciones también, ¿no? Estás de vacaciones. Nos tomamos una semanita, sí, sí. Después retomamos con todo. Besote grandote. Excelente mañana, ¿sí? Gracias. Gracias, gracias, José. Saludos. Roxy, Ana Balón, presidenta de Los Picantitos, charlando con nosotros en la mañana. Hablábamos de la campaña. Un ladrillo para el Zoom de Los Picantitos. Pero bueno, no podemos dejar de hablar de la institución. Una institución muy joven, que lo decía recién y los mensajes que estaban llegando, ¿no? Que cuando uno tiene proyectos claros, fíjate que ya está pensando en el Día del Niño. ¿Por qué? Porque su mayoría de los chicos del club son todos chicos. Entonces está pensando en el Día del Niño, cómo disfrutar el Día del Niño con ellos también. Y después ellos piensan en un club que es una familia, ¿no? Qué importante todo esto y cómo también, obviamente, una comunidad puede respaldar. Así que los invitamos, cualquier persona que quiera el número de Roxy, obviamente nosotros se lo pasamos en la mañana de Signos FM.